Sienta mi corazón Y me miras de nuevo Porque el amor que te di no tiene otro igual Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás Tú siempre recordarás cuánto te quiero Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás Tú siempre recordarás cuánto te amé Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Música Sienta mi corazón que te dice te amo Sabes que siempre me quise y no puedes negarlo Pasas el brazo con él y me miras de nuevo Porque el amor que te di no tiene otro igual Pero yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás Tú siempre recordarás cuánto te quiero Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás Tú siempre recordarás cuánto te amé Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré CC por Antarctica Films Argentina